El mundo ha cambiado, un tesoro que susurra al viento y tres hombres que darán su vida por él, en un viaje que no olvidarán para conseguir llevar el cofre de los Coos Brothers y su preciado contenido a su destino. La reforma y homie, lo mío es pa' ti, creando dream, te pa' que has torcido como Lanky, Tranking, de kinky, esto suena punky, flow crocanti, nos defendemos como mantis, todos pa' uno y pa'lante, sin guante, llámame por todo, te tapo el sol, piante, salgo del infierno de Dante, se te olvida algo importante, la música buena es la de antes. Ole school, primo, marcando el camino, los tres mosqueteros, espadas y vino, el ego me lo bebo como un faustino, yo prefiero un campero que unos langostinos, creando pepinos con humildad, yo no busco la piedra filósofa, ni la fama efímera que viene y va, con esa calarición y tú dime dónde va. Aún la recuerdo cuando fue primera dama, en mi jardín cuando crecía en libertad, debo mi honor a mi querida María Juana, ella es mi reina y lo será, ella es mi majestad. 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 ¿En serio? ¿En serio? Que ya se le ha fumado toda la mierda el ma... No me lo puedo creer. Pucha, mal hecho, ven aquí. Me cago, pucha. Jamona, pucha, mal hecho, ya te va la cita. Te la ha fumado, ¿no? Dame, que te huele el aliento al jabalí, gordo. Que te la ha fumado, hombre, que te voy a dar la huerta hasta que se la ha fumado. Porto, déjame. Que tiene toda la cara, hombre, del que se la ha fumado, hombre. Gordo. Me voy a poner de boca abajo hasta que lo ha fumado. Que no me he fumado nada, gordo. Déjame que hay esto aliento. Que te la ha fumado, que la tiene toda la cara, hombre. Que tiene toda la cara del que te la ha fumado, hombre. Gordo. ¿Tú sabes que estos han sido aquellos que dijimos, no? Que nos han chislao. Totas, que nos han robado, ¿no? Bueno, más pruebas que estas necesitas, amigo mío. Conozco una posada que está bien cerca y lo mismo están ahí esos rufianes. ¿Qué posada no vas a conocer tú, Portos? Lo que te gusta, pimplas, gordo. Vamos. Esperadme, ¿no? Que yo tengo que ir al trantrán. Por el fan, por el detractor, se lo debo a la escuela que me adoptó. Soy la piedra que se adaptó al top para uno y a uno pasto. Ya va siendo oportuno llamar doctor. Treinta días en ayuno y verás adiós. Me saqué de alguno que de saltarse un desayuno se ve hasta la madre que lo parió. Un mensaje del gordo basto. Para subirme en un ritmo todo basto. Yo te presto todo esto que arrastro. Ahora nos vamos a tirarnos los trastos. Estas leyes nadie redactó. Perros viejos liquean el rastro. No nosquean peleas por honor y posadas con malos camastros. Golpecudo con efecto exacto. Sangre sella el pacto. Me pongo una puerta y la aparto. Me subo a la escalera con el ángulo alto. Si hace falta hasta el cuarto. Me llamo un amigo y no falto. Cada vez que embarco, le dejo el culo rojo y con polvitos de talco. Yo tengo un dedo en medio para el palco. Hay mucha gente en bomba, ve dónde aparco. Aún la recuerdo cuando fue primera dama. En mi jardín cuando crecía en libertad. Debo mi honor a mi querida María Juana. Ella es mi reina y lo será. Ella es mi majestad. Ella es mi majestad. Ella es mi majestad. Ella es mi majestad. Uno para todos y todos para uno. ¿Cómo van tus codos? Con más costas que ninguno. ¿Cómo van tus cholas? Hago más deformas. No le ves tu ciotumas doblor caminar. Ya estoy aquí a quien hay que amargar. ¿A quién le tengo que comer la moral? Tranqui, frena. Decírmelo ya. Estoy ataca uno. Dejarme apartar. Si es Richelier le voy a enfermar. Nuestro honor me obliga rectamente a obrar. Pa' ponte derecho. Portos. Te sobresale demasiado la barriga de tu pecho. Venga calla, siempre estáis igual. De lejos vengo. ¿Qué ganas tengo? En este instrumental desastre de altañar. Pusa, coge el florete y arremete ya. ¿Qué te pasa a ti? Afanao, que te veo techinao porque los demás triunfan. ¿Qué te pasa a ti? Que de ellos hablan mierda. Las moscas que atraen. Pa' ti que las quisieras. Tú y tú no mientas. Sientes envidia. Inventa. Genera mal rayo y uno en tu interior te enfrentas. Con la incapacidad que te crea la verdad. Alégrate por los demás y verás como renta. Aún la recuerdo cuando fue primera dama. En mi jardín cuando crecía en libertad. Debo mi honor a mi querida María Juana. Ella es mi reina y lo será. Ella es mi majestad. 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 ¿Pero cómo dos cogollos, gordo, que me vas a tirar? Dos cogollos de CBD. Y yo ni fumo. Que no puede haber tres cogollos, gordo, ahí, si eso estaba reventado de hierba. ¡Anda, anda! Ya, hombre, que va a estar reventado de hierba. ¿Tú qué crees, que esto va a durar todo el videoclip, primo? ¿Qué lo llevas? ¿No? ¿Dos cogollos quedan? Te lo he dicho. Y los que nos hemos reído. Bueno, primo, ¿qué te crees? ¡Qué bonito es, primo! ¿Has dado tú una L? ¡Gracias!